Muy buenas, míster. Partido de fuerza, de pelea, de lucha, de brega, de emoción, de sufrimiento. No sé si con esto se puede decir todo o hay que añadir algo más. No, lo has descrito bien. ¿Se oye? Lo has descrito bien. Bueno, la capacidad que tiene el equipo de, aun teniendo inconvenientes, solventarlos. Solventarlos con suficiencia y luego, aparte del fútbol que tienen, del equilibrio que tienen, tienen un sentimiento colectivo altísimo, un sentimiento por el compañero de solidaridad altísimo y un equipo también con mucha casta y con mucho carácter. Insisto, el partido nos ha dado dos tortas y, bueno, te obliga a cambiar situaciones, pero que reconocen bien y que nos hacen fuertes y se sienten bien. Hoy tocaba esto y lo han hecho a la perfección. Y además hoy en un estadio donde daba la sensación que estábamos en casa, ¿no? No has tardado mucho en ir a agradecerles el apoyo. Bueno, ha sido una pasada, la verdad. Una pasada el ver que nos miran con esa ilusión. Antes del partido nos han recibido aquí, durante el partido. Han entendido que hoy eran una parte importante, que hoy más que nunca los necesitábamos. Y han estado, han estado y nos han seguramente, no sé qué tanto por ciento de los puntos, pero algo elevado es de ellos también, ¿no? Porque, bueno, teníamos hoy un partido muy difícil y el sentido de la responsabilidad también del equipo era alto por querer brindar una buena tarde a toda esa gente que ha venido a Albacete. Y, bueno, afortunadamente lo hemos conseguido y es para agradecer, claro. Además es que incluso con uno menos no habéis renunciado a nada, porque todo ha sido posible en algunas contras que ha tenido el equipo. Bueno, tienes que intentar cambiar un poco tus intenciones iniciales y que las hemos podido mantener hasta que no hemos podido mantenerlas, ¿no? La idea era refugiarse bien. Ellos entendíamos que conforme pasaran los minutos a la segunda parte iba a haber más precipitación, iba a haber menos posesión, iban a haber más balones al área laterales. Por eso hemos reforzado un poco con Nico esa posición, porque sabíamos que se iban a producir muchas situaciones de centros laterales. Y luego, bueno, intentar darle profundidad, sobre todo, con laterales, con Matías y con Álvaro. Lo han hecho bien. Bueno, en alguna situación inclusive hemos podido sacar algo más de lo que hemos sacado, pero luego los jugadores de banda han entendido que el trabajo era por dentro, de refugiarse, lo han hecho realmente bien. Y estábamos también a la media parte, pues, en un cambio de un jugador que nos diera entre centrales esa pausa para poder darnos un poquito de aire y que ellos, los centrales, nos jugaran cómodos, ¿no? Bueno, un 10 para todos, los que han empezado, los que han entrado. Bueno, con esa intensidad y con ese sentido de la solidaridad y de compromiso, pues, hay más posibilidad de tener premio y hoy lo hemos tenido. Ministro, enhorabuena, corazón, fe, sacrificio y otro partido más sin encajar gol. Y van muchos, cuatro, si no me equivoco. Sí, bueno, hay mucho, una lectura general extremadamente positiva, ¿no? Yo estoy orgulloso del grupo de jugadores porque, de verdad, ¿eh? O sea, se dejan el alma en los entrenamientos, se dejan el alma en los partidos. Los niveles de atención y de concentración y de fe lo que hacemos son altísimos y eso es importante. No sé cuándo nos daremos la torta porque llegará algún partido en el que, obviamente, el equipo o el equipo rival, los rivales, nos hagan más daño que de lo que nos están haciendo hasta ahora. Pero, desde luego, están con una inercia y con una confianza altísima. Y, bueno, si a todo eso, insisto, a ese fútbol y a ese compromiso que tienen, le un es que son capaces de conseguir lo que han conseguido hoy, que es muy, 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 muy difícil teniendo tantos minutos por delante, pues, insisto, agradecerles el esfuerzo y reforzarles para que sigan creyendo en lo que hacemos. La gente, la afición, sé que lo has comentado antes, pero entregadísima, ¿no?, con el equipo, incluso pidiendo otra vez que volvieran los jugadores, los futbolistas al terreno del juego. Bueno, pues que llenen el estadio la semana que viene contra el siguiente rival, con el Alcorcón, ahora tenemos dos partidos en casa en los que seguro, seguro, seguro vamos a estar con un apoyo de ellos incondicional. Y, bueno, si cabe, ellos suman esa energía extra que nos hace falta muchas veces en muchas partes de los partidos y que, bueno, que la necesitamos, ¿no? A partir de ahí, descansar, insisto, estamos súper contentos por haberles brindado una tarde buena, sobre todo llevarnos los tres puntos, lo cual nos, bueno, nos hacen estar más cerca del objetivo y a partir de ahí recuperar y tranquilidad. Los dos, perdón, los dos únicos peros te iba a decir, la lesión de Acuña, que no sé lo que tiene, también Alfredo Artuño, que ha acabado tocado, y la expulsión de Ramanzo Zulia, que no sé cómo la has visto, si has hablado con él, no sé si estás cabreado por dejar al equipo con uno menos. Pues no la he visto, ¿vale? No la he visto todavía, no puedo valorarla, ¿vale? Con respecto a Acuña, ha tenido unas molestias, no creo que sea mucho, pero necesitábamos, bueno, como siempre, dos partidos 100% y Acuña es una persona extremadamente honesta y si él no está al 120% nos lo dice, ¿no? Eso es bueno para el equipo, es bueno para él, creemos que lo vamos a recuperar pronto y Alfredo, pues sí, tenía un problema que no sé hasta dónde llegará en la mano, ¿no? Estaba mareado, bueno, parece que se le había salido un dedo, que tenía alguna fractura, no estoy seguro, ¿no? Estaba ahora con hielo y con una venda, pero lo estaba pasando mal, porque estaba hasta mareado del dolor que tenía, pero si salía no podía volver a entrar, con lo cual ha hecho un esfuerzo increíble por quedarse dentro y por quedarnos los 10 hasta el final, ¿no? Bueno, insisto, todo señales de mucha casta y de mucho carácter que lo que había que poner, tal cual se ha dado al partido. Hola. Gracias. No, 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 igual que lo de Roman tampoco. ¿Te han comentado algo del penalti de Matías, de Olivera? No lo habéis visto. Yo tampoco, no lo sé, yo lo he visto más claro, no ha habido ninguna fuerza de género, era uno para uno, más claro, más, 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 más claro el agua. Lo otro es un balón entre 5 jugadores, entre 4, no lo sé, si lo has visto y le das la mano, pues obviamente está mal concedido, pero no lo he visto, no te lo puedo decir, ¿vale?